...y nega una huella, donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala, pregunta bien Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Vesión es un hombre y el diablo se esconde, ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama, te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide Puede para el cielo y no hay quien lo obligue, ahí te es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora, me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable, que la cama me devora, hasta la mente me controla Más de veinticuatro horas, no sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no lo que haga va ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo, pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, 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 Christiana Gaby Music, D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee